Alcalope, Agrupación Llanera Descende esa tradición Todo un espectáculo Un día me dijeron loco Porque iba de poco a poco Refugio en el verbo amar Que se dé golpear de pecho Voy a volver a gritar Porque lo sufro de amnesia Para el amor olvidar Yo puedo cambiar de estilo De opiniones de camino Pero no debo cambiar Aquel por el cual nacimos Que de padres nacen y conspirándolos recoñar Es muy bonita una obra O algún trao manual Pero es más bello el amor Que es algo muy natural A pegarle a la deriva Al que quiera que me siga Llevar un rumbo mejor Y aquellos que han marcado Nuestra música han sudado Llenos de mala intención Le benditan el alrachio Donde habitaba el dolor Que en compañía de la almidia Planeaban matar mi olor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!